Saludos muchachos, ¿cómo ha hecho un ratito? Aquí tenéis un castillo que nos lleva al mundo del feudalismo y a los cuentos de caballeros y princesas. Este castillo es un castillo de los que hay en La Mancha, que está situado en un extremo del parque natural de las lagunas de Rovidea. Allí al fondo, como desemboca el río Guadiana, que viene de las lagunas de Rovidea, en este embalse. Se da el mismo nombre del castillo de Peñarroya. Aquí tenéis que es un paraje fantástico, un paraje que podéis ver la hermosura de la naturaleza, aunque retocada por el hombre, tanto como veis aquí en el castillo, como si miráis a la mano de obra del hombre hoy en día, con los embalses. Agonizando, bueno, el siglo XII, un caballero, Alonso Pérez de Sanabria, presuntamente, digamos, expulsó a los musulmanes que ocupaban durante siglos la península ibérica en gran parte. Y, bueno, dicen que, bueno, por medio de esas bondades que empezaban a tener ciertos caballeros, danos cuenta que a mediados, digamos, del siglo XII, se creó una élite de caballeros aquí, en la península, de una orden específica que, bueno, tenía, digamos, bula para hacer lo que quisiera. O sea, podía robar, podía piratear prácticamente. O sea, eran como unos piratas oficiales, con mano abierta. Ya digo que, curiosamente, este castillo, tras, bueno, ya digo, ser expulsados los musulmanes por este caballero, en pocos años, a mediados del siglo XIII, en 1215, pasó a ser propiedad, por decirlo de alguna manera, digamos, de una orden misteriosa. Una de estas órdenes de caballeros, ya digo, la orden de San Juan, o orden de Malta, que, curiosamente, fue creada, fundada, por mercaderes. O sea, curiosamente, esta orden, que también se les llamaba de los hospitalarios, como todas las órdenes de caballeros, bueno, empezó eso, siendo una orden hospitalaria, siendo una orden que, presuntamente, eran los que socorrían a los caminantes y a los peregrinos por los caminos. Posiblemente, todo arrancaba de Jerusalén. La orden de San Juan de Jerusalén, que era, ya digo, fundada por esos mercaderes. Curiosamente, esa orden de San Juan, de que se apropió de, bueno, de este castillo, ya digo, en 1215, pasó a convertirse en un curioso monumento, pero en una curiosa, bueno, en un curioso edificio que guardaba un curioso secreto. Puto Martínez. Iza de la Comunidad de San Juan y de la Cámara de San Juan. Bueno, quizás desde el milenio número uno, desde el primer milenio, ya se formaron aquí, en la península ibérica, se formaron distintas órdenes de caballeros que tenían unas casualidades en común y, bueno, unas normas en común que, bueno, hacía sospechar que quizás todas incluso podrían venir de un mismo centro, de un mismo origen. A partir, bueno, a finales del siglo XI más o menos, al parecer se formó una de estas órdenes que fue la Orden de San Juan, la Orden de San Juan de Jerusalén u Orden de Malta, que también se conoce. Ahí tenéis, como veis, la cruz que más o menos define a la mayoría de las órdenes de caballeros que quizás estén asociadas de alguna manera con la mar famosa de todas, la Orden de los Templarios, bueno, fue una orden que se dedicó a amasar una gran fortuna y a ejercer un gran control sobre incluso los reyes de la época, hasta el punto, bueno, de que el rey de Francia y, bueno, una serie de acontecimientos también, digamos, asociados a la Santa Sede, al Vaticano, hicieron que, digamos, de alguna manera esa Orden de los Templarios fuera eliminada y perseguida. Eso fue a principios del siglo XIV. Ya me parece que en 1212 o aproximadamente, el Papa Clemente V fue el que eliminó tajantemente esa, digamos, todos, presuntamente, todos los restos de aquella orden, pero curiosamente, en aquel año, todas las, digamos, todos los bienes, todo el patrimonio que tenían aquellos templarios, que ya digo, que tenían el control prácticamente del mundo, porque incluso a todos los reyes de la época los tenían, bueno, estaban endeudados con ellos. Y ya digo, curiosamente, en aquel 1212, aquel Papa entregó a la orden de San Juan todos los bienes de aquel, bueno, de aquel anterior orden de caballeros, para entregarse la otra, que tenía más o menos las mismas facultades, los mismos beneficios y, bueno, quizá el mismo trabajo. Ya os digo que estas órdenes, curiosamente, se dedicaban a amasar grandes fortunas también, o sea, la orden de San Juan y este castillo en particular era la sede, digamos, más importante, era la encomienda más importante de toda la orden y quizá de todos los alrededores. Era como, podríamos decir, un castillo caja fuerte, o sea, era como donde encerraban todo, todas las riquezas, todo. O sea, daros cuenta que estas murallas estarían en realidad pobladas de un ejército porque tenían que guardar todas las riquezas. Esto era como donde se recaudaba, ya sabéis de la manera que se recaudaba. Incluso ya, bueno, bastante antes se formó de esa orden de San Juan, antes de entrar en contacto con este, digamos, con este castillo, se creó una élite de caballeros que en realidad tenían bula, o sea, tenían mano abierta para hacer lo que quisieran, robarle a quien quisieran y, bueno, apropiarse de los bienes de cualquiera, o sea, podían llegar a cualquier señor con su ejército y expropiarle lo que fuera, o a un pobre, a quien fuera, o sea, todo era suyo. Tenían, digamos, el poder de hacer lo que quisieran. Y claro, todos esos bienes tenían que tener alguna caja fuerte, pues esta era la caja, la mayor caja fuerte que tenían esos herederos de los templarios. Con registros de incluso del primer milenio había, al margen de esta orden de Malta o esta orden de San Juan de Jerusalén, había otras como la orden de Alcántara, la orden de Calatrava, la orden de Montesa o la orden de Santiago. Órdenes que, ya digo, tenían mucho en común y órdenes que, curiosamente, nos hace pensar que quizá todo aquel mundo de control financiero, a todos los niveles, por parte de, sí, unas élites, que simplemente tenían ellos la bula, ellas eran los únicos que podían prestar dinero y, bueno, cobrar intereses. A lo largo del siglo XIII, estos caballeros de la orden de San Juan establecieron, digamos, quizá en las zonas más importantes de Europa, establecieron una especie de, bueno, de lenguas, como ellos los llamaban, que eran, bueno, esos grandes centros que repartidos en, bueno, en encomiendas, por ejemplo, en distintas encomiendas como este castillo. Y, bueno, designado todo a la, eso, para recaudar. Es curioso que, entre encomiendas y prioratos, que era como se repartían, bueno, digamos, estas ciudadelas, estos castillos, digamos, por cada país, que, bueno, ya os digo, eran denominados lenguas por ellos, porque eran como ese, bueno, ese centro de poder económico, o sea, ya os he contado, incluso por encima de los reyes. Como veis, tanto construcciones de hoy en día, como construcciones de la antigüedad, por estos alrededores también, aunque eso, bueno, si acaso hago algún vídeo, será luego en un vídeo aparte. Al parecer se han encontrado algunos restos arqueológicos antiguos, que, bueno, quizás nos pueden desvelar, bueno, de cuándo proceden estas, estas murallas, este castillo. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay en los alrededores? ¿Qué procedencia tienen todos los, los grandes monumentos de la antigüedad? ¿Qué se esconde bajo ellos? Hay muchos en los que se ha excavado y se han, bueno, descubierto en los grandes centros arqueológicos del mundo. Se han descubierto capas sobre capas, mundos que ocultaban el mundo debajo y a su vez eran ocultados por otros después. Ya digo que es curioso que este tipo de construcciones se utilizaran como verdaderamente bancos, bueno, superprotegidos por, ya digo, por estas órdenes de caballeros que se dedicaban a recaudar dinero por todo el mundo y que, bueno, nadie sabe los verdaderos fines que puedan tener. Daros cuenta que hoy en día esta, digamos, esta orden de San Juan o de Malta tiene, bueno, digamos, un par de edificios o palacios cerca del Vaticano, por decirlo de alguna manera, pero tienen su propio estatuto extraterritorial, o sea, son como ajenos a las leyes de uno y otro sitio, tienen su propio mundo aparte, como muchas de estas organizaciones secretas que aunque mucha gente crea que son cuentos conspiranoicos, quizás no tengan tanto de conspiranoico. Ya digo que, curiosamente, esta orden presuntamente pertenece hasta cierto punto al mismo Vaticano y daros cuenta que hoy en día, como os hablé, por ejemplo, en el vídeo de Teresa de Calcuta y tantas, digamos, organizaciones que en nombre de uno u otro santo, uno u otro personaje recaudan fondos, pero ¿a dónde van a parar todos esos fondos? ¿Para qué se utilizan? Porque evidentemente la obra social que puedan recibir luego, digamos, los ciudadanos de a pie con los archimillonarios que están convertidos todas estas élites, en realidad, desde la antigüedad hasta ahora, ¿para qué han guardado tanto dinero, tanto poder? ¿Qué es lo que quieren tener? Quizás lo que quieren tener es el control del mundo y para eso, bueno, quizás el mejor ejército es poseer a la gente mediante las finanzas. Ya digo, incluso, bueno, lo que llevó a cabo al fin, al parecer, el fin de los templarios fue eso, que incluso los reyes estaban endeudados con ellos mismos. Aunque no es, bueno, digamos, la virgen original, al parecer, como reza ese pergamino, en honor a ese, bueno, Alonso Pérez de Sanabia, que presuntamente expulsó a los musulmanes de esta zona y que, bueno, poco después se descubrió, al parecer, una estatuilla de una virgen que, curiosamente, hoy en día incluso es patrona de dos pueblos de los alrededores y que, bueno, quizás hay unas romerías y unas fiestas en honor y, si alguna vez es posible, quizás, bueno, haga algo sobre ese tema. Como os digo, todas estas construcciones, como son los castillos, nos llevan a historias misteriosas de la antigüedad, historias que quizás tengan mucho más que ver que lo que, bueno, la mayoría cree a base de la historia oficial. Desde un lugar de la mancha, bueno, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero del cual daré explicaciones, como decía el otro.